Sí. Es que es malo. Dice que es muy malo, ¿verdad? Es muy malo, tío. ¿Sabes lo que lleva eso? No, pero a lo mejor Vicente se enrolla y... y algo cae. A lo mejor Vicente se enrolla y cae algo. Ah, no sé. Si lo decimos en voz alta es posible que lo ella, ¿sabes? Sí, ¿no? Claro. Que si Vicente quiere y nos puede traer algo de beber, pues... Y cae algo, Vicente. Oye, ¿qué te parece si...? Uf. Sí, sí, es que es la sejilla. La sejilla. La sejilla. El capotrastro. Capodastro. ¿Cómo has dicho? Capodastro. Qué bonito. Capodastro. Eh... ¿Y si cantamos la canción de... ¿Cómo se llama este...? Bob Dylan. Zimmerman. Roberto Zimmerman. Sí, señor. El hombre Zimmer. El hombre, sí. Sí, sí. Bueno, esto son cosas nuestras, pero... Eh... Bob Dylan... Es el whisky, perdón. Sí. Yo como que no llevo casi todavía, pues... Sí. Estoy bien. Eh... La canción esta de... Roberto Zimmerman, Arias Bob Dylan. Biiiiiip. Eh... Volvemos en 20 segundos. ¿Que se ha roto? ¿Te deje mi guitarra? No, estoy pidiendo a Vicente que te trae cargo de beber. Pero pobre tío... No, pobre tío no, está allí. Está allí. Escondido. Se está escondiendo. No, se está sirviendo al público y está atendiendo a los señores clientes que van a llegar, por ejemplo. Bienvenidos a mi goods. Paseo, paseo. Bueno... ¿Que son dos tíos? Bueno... 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 Veo... Veo que... Bueno, vamos a ver. No me ha aclaro. No, no. Está claro. Está claro. Es que no me he botado de pincelar. Es que igual también estabas afinada. Pero si vos... Pero si vos... Y luego que haré. No, no. Venga va. Igual. Te voy a poner el tema de... Bob Dylan. Eh... Una canción que... Que se titula en inglés... In the beginning... In the beginning... En castellano... Con su beginning... Con su beginning... Ya acabo todo. No le da mucho, pero... Por ahí macho... Se ha apurado el cabrón. Es que así... Tenemos la excusa para que nos traiga algo. Mata. Ya lo voy a ir ya. ¿Lleva bien en este tono? Eh... Sí. Sí. Hola. No te he dicho nada. Sí, me preocuparía que te lo senti, eh. ¡Ale, Juan! ¡Ale tú! ¡Ale, una, dos, tres, sí! Solo de ti, coño. Que abraza. ¡Se lo había vio todo él, tío! Yo soy buena gente y... Vale. Cuidado. Ya se lo debe... No le decide. No le decide. Por Dios. No. Pero lo que me he dado cuenta es que a él le pone del bueno. A mí me pone... A él le pone del bueno. A mí me pone el de los clientes. ¡Qué broma! Que todo es bueno aquí. Es fantástico aquí. Pero es más bueno que el mío. Pues yo creo que sí, ¿eh? No, no, ya lo sé. Ya que sí, ya. Por eso si le pone poquito, ya le pone mucho. Yo vengo que me canso, tú. ¿Quiere decir que cantaremos algo? ¿Estamos despedidos? Luego hablamos. Luego hablamos y la calle está ahí fuera. Y hace frío. No sé si va a pegar toda la mierda esta. Un, dos, tres y... El hombre puso nombre a los animales. Con su origen. Con su origen. Con su origen. El hombre puso nombre a los animales. Con su origen. ¡Qué mogollón! Al cocodrilo. Al cocodrilo le llamó cocodrilo. Porque en el milo nadaba con estilo. Y al diplodocus le llamó diplodocus. Porque ya entonces quedaban pocus. Y aquí en la selva rugía a cero. El puso león. El hombre puso nombre a los animales. ¡Venga! Con su bikini. Con su bikini. Con su bikini. El hombre puso nombre a los animales. Con su bikini. ¡Qué mogollón! Y un bicho nadando por el canal de Suez. Y le puso pez. ¡Qué gilipollón! El caballo alto que no usaba gafas. Y por supuesto. Le puso jirafa. Y al de rabo largo. Chiquito e infiel. Fue. Y le puso... ¡Manel! Un, dos. Nos rima con Daniel también. Un, dos, tres. Y el hombre puso nombre a los animales. Con su bikini. Con su bikini. El hombre puso nombre a los animales. Con su bikini. ¡Qué mogollón! A la ladilla le puso ladilla. Por lo que pica. ¡Uy! ¡Uy! Cuando las pillas. Y al hornito rinco le llamó hornito rinco. ¡Salva! Porque no encontró. Un nombre más raro. Y al que se adapta a cualquier situación. Le puso camaleón. El hombre puso nombre a los animales. Con su bikini. Con su bikini. Con su bikini. El hombre puso nombre a los animales. ¡Venga! Con su bikini. ¡Qué mogollón! Y un lagarto que iba para Barranquilla. Y le puso caimal. Se va el caimal. A otro que ya no puede caminar. Porque le faltan las patitas de atrás. Me dijo cucaracha. Te vas a llamar. Marihuana pa' fumar. Marihuana pa' fumar. Marihuana pa' fumar. ¡Qué rica, qué rica, qué rica! Marihuana pa' fumar. Que sí, que no, que... El hombre puso nombre a los animales. ¡Venga! El hombre puso nombre a los animales. ¡Venga! El hombre puso nombre a los animales. ¡Venga! El hombre puso nombre a los animales. El hombre puso nombre a los animales. El hombre puso nombre a los animales. ¡Venga! El hombre puso nombre a los animales. ¡Venga! El hombre puso nombre a los animales. El hombre puso nombre a los animales. ¡Venga! El mundo yo